Yo creo que el modelo educativo es profundamente segregador. Expulsa lo diverso desde edades muy tempranas, homogenizador es el peor sentido de la palabra, persigue replicar y expulsa a quien levanta la voz un poquito más. A quien es creativo de una manera diferente a lo que supuestamente está establecido y es para supervivientes. Yo creo que quien llega a la universidad son supervivientes de un modelo educativo en el que han tragado muchísimas cosas que no solo no les interesan, sino que les aburren. Pero han aprendido que callados y eso, reivindicando poco es más fácil. Creo que se premia más el silencio que la palabra, se premia más el no cuestionar que los cuestionamientos, se premia más el memorizar que el razonar. Hace poco teníamos el cierre del curso y uno de los chavales había escrito un texto que me pareció maravilloso y una de las frases que decía es En este proceso educativo que hemos tenido en el cole nos han valorado de 0 a 10, un número, hemos sido números entre 0 y 10 y hemos aprendido que cuanto más cerca estábamos del 10 más apreciados éramos y cuanto más nos alejábamos del 10 menos nos apreciaban. Luego he contado otras cosas bonitas, pero esa parte me pareció que resumía tan bien un montón de cosas. En la escuela pública de lo que yo más conozco que es el ámbito andaluz hay una primera carencia, hay un problema administrativo importante, es una entidad con demasiado peso burocrático, o sea la maquinaria burocrática entorpece, la maquinaria burocrática que hemos generado para solucionar cosas y problemas al final entorpece que se haga educación en la escuela y pone trabas. Por supuesto, eso no lo voy a decir yo ni voy a descubrir América, pero es una institución basada en que el mercado siga funcionando tal cual siga, todo está pensado, estructurado desde el horario hasta lo que se enseña y cómo se enseña para que la maquinaria siga funcionando. Es un elemento fundamental del sistema, parte de este sistema se iría al carete, entonces es una crítica también importante, claro, porque yo no creo en ese sistema. Otra importante es la formación del profesorado, pienso que en la formación del profesorado hay muchísimas carencias, ya no solo porque no es una formación permanente, sino porque inicialmente tampoco es una formación que responda al mundo en el que estamos ahora mismo. O sea, no se está enseñando en la escuela, ni se está capacitando a los niños y a las niñas para enfrentarse y afrontar con un poquito más de resiliencia, ya no te digo mucho, una mijita más lo que se nos viene encima y lo que tenemos ya, claro. Esa es una realidad aparte, son como dos realidades paralelas. Eso está sucediendo hoy en la escuela, se está dando la espalda a todo lo que sucede en el mundo. Entonces sería, por un lado, un problema de formación, un problema de burocracia y de funcionamiento, y bueno, de que no responde a las necesidades que hoy tenemos. Y de finalidad, claro, que la finalidad no es la transformación de la realidad para estar mejor en este mundo, sino todo lo contrario, sino que todo esto siga como hasta ahora. En las universidades nos están ofreciendo otro tipo de formaciones porque es una institución que, aunque sí que se está intentando cambiar, muchos colectivos se están intentando cambiarla, pero es una institución completamente jerárquica y que no puede acceder cualquier persona. Hay unos requisitos de acceso ya no solo de nivel académico, sino también de matrícula, y cada vez se están pagando unas tasas más elevadas. Eso quiere decir que ahí ya estás haciendo una criba y estás diciendo, vale, van a poder asistir personas con un nivel académico X, pero además personas que tengan un nivel económico X. Entonces se está perpetuando aquí un rol jerárquico de hace muchos años. La universidad está muy anclada en ciertas inercias y manera de ver las cosas, y la sociedad va mucho más rápido. Entonces yo cuando veo las cosas que pasan en la universidad y cómo enseñan a los estudiantes hoy en día, y veo las cosas que están pasando en la sociedad, digo, pero por Dios, y es que cuando salga esta gente a trabajar no se va a enterar de nada. Que a mí me pasó en su momento, pero es que ahora pasa todavía muchísimo más rápido. Yo, por ejemplo, trabajo en temas de arquitectura ecológica y social, y en mi universidad, primero, no me han enseñado nada de esto, y luego tampoco me invitan mucho a contarlo. Yo lo conto en otros foros, en otros debates, aquí he estado hablando de temas de cohousing, de proyectos ecológicos, pero en la universidad no me invitan prácticamente a contar todo esto. Entonces al final lo tienes que contar en otro sitio. Buscar una manera diferente de estar, de una forma consensuada. Para mí la educación es algo que sale de dentro, que es de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es algo que tiene que partir de la persona, que empiece a conectar distintos cabos que estaban sueltos, y de repente comprenda. Y tiene que comprender sola, llegar a ese convencimiento. Lo contrario a adoctrinar, que es algo que es como desde fuera hacia adentro. Es como tú no sabes nada y yo te lo doy todo. Pues sería lo contrario, sería que cada individuo... O sea, facilitar mi papel sería algo así como facilitar que esa persona establezca las conexiones necesarias para comprender primero la realidad y lo que sucede e intentar, en la medida de sus posibilidades, poderla modificar. En la medida de sus posibilidades, sin flagelarse y sin... Y claro, eso necesariamente es un acto colectivo. O sea, que lleva a las finalidades de esa educación es generar más colectividad. Porque al final la única manera de salir del atolladero es empoderarse con otras personas. En ese sentido yo comparto la visión de Isabel. Solamente hay posibilidad de cambiar si somos capaces de conectarnos entre nosotros y generar sinergia, las sinergias necesarias. Eso apenas que te des cuenta con este cuatro cables, ya de eso te das cuenta. Entonces, creo que esa es mi función como educadora. A nosotros nos interesa más entender las competencias como competencias que debe adquirir la ciudadanía que no como las entiende el sistema educativo de cómo enseñar a los trabajadores del futuro. Entonces, de alguna manera, nuestro concepto de educación bebe mucho de la educación informal o de los procesos informales en torno a la educación, pero también apela directamente a otros procesos que se producen dentro del ámbito formal de la educación, como puede ser el trabajo por proyecto, como puede ser las metodologías activas o todo lo que eso implica. Sí, bueno, es curioso que tú has hablado de educación y una cosa que comentamos siempre es que lo que hagamos más allá de la calidad artística, que también para nosotros es un tema muy importante, pero que siempre tenemos voluntad de hacer pedagogía. Y esto lo decimos siempre. Y es curioso como tratemos muchos temas que igual no se están tratando en las facultades de pedagogía y que por lo tanto el Estado, en su función pública de educar a la población, no tiene en cuenta toda una serie de cosas que nosotros humildemente desde nuestro pequeño lugar sí que nos estamos planteando. Y es una lástima, la verdad. Y que se nos ponga tanto en valor por eso, cuando en realidad debería ser una obligación que viniera de otras esferas, pues dice mucho de nuestra sociedad y de las carencias que tiene. Nosotras no suplimos al profesorado porque sí que vamos durante el horario lectivo, que eso es súper importante porque eso le da como una autoridad a lo que estás haciendo, que no sea solo una actividad extraescolar, sino que dentro del horario lectivo, pero nosotras somos profesionales que van al aula, que normalmente se suele quedar el profesorado, entonces damos los talleres en el horario lectivo. Puedes incluir la perspectiva de género en tu asignatura genérica, pero ya que encima le estés exigiendo que no es experto en relaciones afectivas sexuales, pero así como hay un psicólogo o una psicóloga y a veces no hay una persona coeducadora en los centros educativos. Hay que intentar mezclar un poquito más la formación y la universidad con las realidades sociales y lo que está pasando hoy en día, porque si no, estamos produciendo luego otro vacío que es como un espacio de autoformación para poder volverte a integrar en lo que te está pidiendo la sociedad, por lo menos las necesidades. Si tú quieres estar en la cabeza del pensamiento, y aportar a la sociedad, sales de la universidad, te tienes que formar y entonces te tienes que integrar en esas posiciones un poco de cabeza o más innovadoras que generen aporte a la sociedad. Entonces, ahí veo que la universidad sí se ha quedado muy atrasada. la universidad sí se ha quedado muy atrasada. la universidad sí se ha quedado muy atrasada.